Bueno, muchas gracias por ver este vídeo y que... ¿No has visto la cuarta? No, no he visto la cuarta. ¿Te has atrevido a no ver una de las películas de... ¡Mí! ...saga? Eh, bueno... ¿Por qué? Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡No! No habrá siguiente vídeo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta cabeza no va a estar pegada más a este cuerpo? ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Podemos llegar a un acuerdo! ¡Me las veré! ¡Me las veré! ¡Me las voy a ver todas! ¡Me las veo! ¡Me las veo! ¡Perdón! Se ha caído el Blu-ray. Y no solamente me las voy a ver, sino que voy a hacer un vídeo de cada una de ellas, ¿vale? Como compensación. Me haré un vídeo de Destino Final 1 y hasta de la cuarta. Y las criticaré todas. ¡Positivamente, positivamente! ¿Qué criticar? ¿Tiene connotaciones negativas? ¡Vale, vale! ¡No, no! Ok, vale, vale. ¡No, no! Y así, niños, consigo que se vean mis películas. Giro argumental, he sobrevivido a mi cita con la muerte a cambio de volver a verme las cinco películas. La cuarta es la única que no me he visto antes de hacer estos vídeos. La tercera y la quinta prácticamente no me acuerdo, más allá de que no me gustaron demasiado. Y de las dos primeras, realmente podría hacer la crítica sin volverlas a ver. Porque la segunda solamente la he visto una vez, pero me gustó, me impactó bastante. Y esta primera la he visto ya dos veces. Esta va a ser la tercera vez que me la vea. Recuerdo que más que una peli de terror, como serían sus continuaciones, me pareció más una peli de suspense. Los siete protagonistas, recuerdo que no tenían prácticamente personalidad ni profundidad. Eran clichés de estudiantes de secundaria. Los dos protagonistas, The Won Saba y Alil Arter, prácticamente no me acuerdo de ellos. Para mí son el chico y la chica. Luego están un matón o un abusón y su chica. Llevan cuatro. Luego está el graciosillo o el panoli de la clase. Y luego estaba la profesora. Y se me estaba olvidando el mejor amigo del protagonista. De hecho, me acuerdo que al principio parece que va a ser un personaje importante. Casi quiero recordar que le desarrolla magia al resto. Y es el primero al que se lo cargan luego después del accidente de avión. Lo cual está bien, ¿no? Lo mismo que hicieron con Psicosis. Uno que parece que va a ser importante, se lo cargan a la mitad. Yo, valorándola sobre 10, ahora que todavía no la he vuelto a ver, yo le pondría un 6. Está bien hecha, pero aparte de la premisa es un poco del montón. Lo que yo cambiaría de esta peli, lo tengo clarísimo. Centrarse todavía más en el propio suspense. Ahora Destino Final es una franquicia. Pero si saliera esta película sin la idea de hacer segundas partes y sin que el público tuviéramos claro que realmente es la muerte que está persiguiendo a los protagonistas, lo habría cambiado ligeramente para que fuera un poco más confuso para el público. Para que no tuvieras claro si realmente la muerte les está persiguiendo o si es una serie de extrañas casualidades y está todo en la cabeza de los protagonistas. Si tú no sabes de qué va la peli y no te dicen de qué va en general todo esto de Destino Final, a lo mejor te quedarías un poco confundido al principio porque parece que la peli trata de que van a subir un avión, va a haber un accidente de avión, los protagonistas escapan de ese accidente de avión, ese accidente de avión sucede y te quedas un poco como pero ya entonces no hay más película. Ha sucedido el accidente, la tragedia y esto de que va es un drama, de cómo lo superan. Pues podría serlo. La película si tuviera un buen guión podría confunderte y hacerte pensar que estás viendo a gente emparanollada y triste. Pero claro, el primero que se muere después de lo del avión, que creo recordar que se muere a mitad de la peli, que es el mejor amigo del protagonista, le vemos que está en el cuarto de baño, no me acuerdo si se va a pegar una ducha o algo, y empiezan a suceder una serie de cosas raras y se queda ahorcado sin querer. Y la gente cuando encuentra el cadáver se piensa que se ha suicidado. Si me hubieran dejado cambiar una sola cosa del guión de esta película, hubiera sido no mostrar la muerte de ese mejor amigo. Que directamente dijeran, oye, ha aparecido ahorcado en el baño, damos por hecho que se ha suicidado. Y entonces es cuando el protagonista empezó a decir, y si realmente la muerte nos está persiguiendo y tal. Pero al mostrarla, ya al público le estás diciendo que realmente está sucediendo esta cosa tan rara. Yo lo hubiera dejado un poco más ambiguo. Porque luego la siguiente que se moría era la novia del abusón, en una escena buenísima que de repente le atropella un camión, y es muy impactante. Y ya la siguiente es la muerte de la profesora, la cual sí que la habría dejado como está. Porque ya, habiéndose muerto dos, el amigo supuestamente ahorcado y la novia esta, que se la atropella en autobús, cuando se han muerto esos dos es cuando has creado un antecedente, se ha muerto uno, se ha muerto otro, pues ya como espectador y el resto de personajes ya están esperando que se muera un tercer personaje. Y ahí ya dejaría la muy divertida secuencia de la muerte de la profesora, que está en su casa, no sé si haciéndole un café o algo, es ya cuando empiezan a suceder cosas extrañas, y se le cae un cuchillo, empieza a arder no sé qué, y ahí ya, cercano al último acto de la peli, sería cuando por fin dejaría claro que está sucediendo esta cosa tan sobrenatural. Y ya del final casi no me acuerdo. Los cuatro protagonistas que quedan, se moría el listo de la clase porque le decapitaba una cosa que venía saltando desde un tren, y los otros tres sobreviven, pero luego lo que no me acuerdo bien es por qué dan por hecho que la muerte ya no les va a perseguir más. Sí que es verdad que si se supone que se va a morir uno y consigue escaparse de ese destino, entonces la muerte pasa al siguiente, pero no sé cómo lo dan por hecho que cuando llegue al último, volverá a empezar y se lo será cargando uno detrás de otro. Vamos, que es un poco un círculo vicioso en los que los protagonistas no tienen tampoco ninguna manera de salvarse. Así que bueno, vamos a verla, la vamos a ver, es el videojuego de destino final, no es que la vamos a ver en la Playstation 3. Ya, vengo preparado. Nos vemos después de 90 minutos. 90 minutos, sí, 96 minutos. Deseadme suerte. La verdad es que es malísima, ¿eh? Es bastante peor de lo que la recordaba. Lo que he dicho antes de que al amigo le desarrollaban más, al primero que se muere, no sé de dónde me lo inventé. Tiene un par de frases del amigo y enseguida viene la escena esa del autoahorcamiento involuntario. Los dos protagonistas, sin embargo, sí que tienen su... El protagonista, el personaje de Bonshaba, es muy obsesivo, muy maniático. Al principio de la peli vemos que su habitación está llena de libros y de cosas relacionadas con la muerte. Hay una cosa que nunca he entendido de esta saga y es ¿por qué el personaje que tiene la premonición tiene la premonición? En este caso tiene sentido porque el prota, como he dicho, es alguien muy obsesivo y además muy obsesivo con la muerte. Pero que ellos recuerden, el resto de pelis es una persona aleatoria. Si quisieran hacer un giro interesante en alguna de estas segundas partes, yo lo que haría sería explorar eso. ¿Por qué estos cinco protagonistas de estas cinco películas han tenido las remuniciones y el resto de personajes no? Estaría bien que se explorara cuál es ese gran plan de la muerte para todos estos personajes. Y luego la chica, Alil Arter, sería la rarita o la independiente. Porque aunque va al instituto, vive totalmente sola en su casa y está haciendo todo el día esculturas de metal. La peli tiene una calidad de telefilme que no recordaba. Los diálogos en general son malísimos, muy evidentes y son todos muy gilipollas. En plan, al principio de la peli están todo el rato diciéndole, tienes toda la vida por delante, nadie se ha muerto nunca en un accidente de avión, ¿qué va a pasar en el avión? Es como muy on the nose, muy poco sutil. Las conversaciones que hay en toda la peli son muy poco creíbles. Y la música es un aburrimiento. Es todo el rato una música muy genérica por encima de todas las escenas que parece que la hayan puesto en el último momento y que, insisto, es música y calidad de imagen y de grabación y de ritmo muy de película. Me recuerda un poco a cómo serían Los Langoliers, por ejemplo, muy poco para cine. Menos mal que la sacaron en el 2000 y no después de septiembre de 2001, porque hay muchos comentarios sobre seguridad aérea. Si esa circunstancia del principio de ¡Oh, el avión va a estallar! hubiera ocurrido después de septiembre de 2001, ese avión no habría despegado en absoluto y le habrían metido al prota en la cárcel, probablemente. Sí que es verdad que esta primera entrega es menos terrorífica y más dramática o misteriosa que las siguientes. Todas las posteriores pelis de la saga se centran más en el horror y en el gore. Y aquí solamente hay una escena con gore, que es cuando se muere Billy, el graciosillo de la clase, que viene el trozo de metal de debajo del tren y le arranca la cabeza. Y el efecto de gore solo en esa escena es muy bueno porque se le ve en plan la mitad de la cabeza. Pero el resto es más la tristeza de los personajes por ser los únicos que han sobrevivido al accidente de avión y el suspense de decir a ver si realmente hay algo más. Y sí, la tercera vez que la veo hacía mucho que no la veía y ya no la voy a volver a ver más porque me ha decepcionado un poco. Pero ya para mí era una película de seis, ahora es una película de cinco. No es insoportable, pero no tiene tampoco mayores méritos y no entiendo yo muy bien cómo hicieron una franquicia a partir de ella. Sí que tengo ganas de ver la segunda parte porque la recuerdo mucho mejor. Y además hace una cosa que yo respeto mucho de las segundas partes, de las secuelas. Yo obviamente estoy obsesionado con las franquicias y las sagas, de ahí que tenga este programa que es la franquicia. Y lo que más valoro en una segunda parte es que respete la continuidad de la trama anterior, pero que haga algún tipo de giro y que cambie un poquito las cosas. Por eso Destino Final 3 no me gusta nada porque es una copia de esta y no tiene nada más. Y no tengo nada de ganas de volver a verla. Y sin embargo Destino Final 2 sube las apuestas y cambia las normas bastante sin tampoco sacrificar lo que ha venido antes. En fin, no sé por qué me ha dado por meterme en volver a verlas todas porque tampoco le tengo mucho respeto a esta saga. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que sigáis disfrutando de mi canal, probablemente el único de YouTube, donde se están subiendo dos retrospectivas tan drásticamente distintas como esta que va de terror, de muerte, no recomendado para Marios de 18, y a la vez una retrospectiva de todas las películas Disney de animación para toda la familia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.